¿Cuánto hemos cambiado bajo un mismo sol y el mar como estandarte? Nada es como ayer, ¿cuánto hemos cambiado? Navegando por el mar, llenos de ilusión Mecano marcó la infancia de los niños de los 80 A mí con esta canción, Los Piratas del Amor, me hicieron creer que los piratas eran unos angelitos que navegaban repartiendo cariño Me llevé un chasque cuando descubrí que eran unos ladrones y bandidos del mar Aunque en Canarias nos hicieron un regalo, el puerto de Santa Cruz de Tenerife Durante la conquista, la bahía de Santa Cruz se utilizó como la puerta de entrada a Tenerife El puerto se mantuvo como base defensiva para evitar que la capital de entonces, la laguna Fuera saqueada y destruida por piratas Con los años, lo que protegía a la isla se ha convertido en una de sus principales joyas Históricamente el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido un puerto tradicionalmente de carga Tanto lo que es la carga de plátanos, la carga de los productos hortofrutícolas como puede ser el tomate Y a través de los años, pues se ha ido convirtiendo en un puerto muy diversificado Donde existe la reparación naval, el transbordo internacional de mercancías, contenedores Y como no, el tráfico de turismo de cruceros Durante toda su historia, en especial en las últimas décadas El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha dado un estirón En los 50 se construyó el muelle de la Hondura, el del bufadero y el de Rivera Con ellos creció la actividad económica y se desarrolló una ciudad paralela a la capital El puerto lo era todo para muchos tinerfeños Aunque hace medio siglo, la vida portuaria era una vida dura Los estibadores de la época realizaban su trabajo esencialmente mediante la fuerza física El desgaste era tal que en 1969 se aprobó en España su jubilación a los 55 años Estos hombres y su familia sobrevivían gracias a lo que venía por el mar Pero su principal compañera de trabajo era la precariedad laboral La vida de los estibadores ha cambiado desde 50 años para acá Evidentemente con la llegada de la maquinaria y la llegada del contenedor Pero en estos últimos años ha sido mucho más en temas de seguridad Sobre todo la entrada y salida de las terminales, cómo llegan las mercancías, etc. En ese sentido ha cambiado mucho la vida de lo que es la carga y descarga de los estibadores Se puede decir que el puerto de Santa Cruz ha hecho un abordaje a Tenerife, pero de los buenos La autoridad portuaria quiso que creciera de la mano de la ciudad Por eso, con la llegada del siglo XXI, se le da a esta zona un matiz más lúdico y deportivo Con una mayor capacidad de tráfico comercial, turístico y de pasajeros El turismo de cruceros históricamente en nuestro puerto ha ido en evolución Donde se ha hecho un gran trabajo la comunidad portuaria a través de los años En la última década hemos subido más de un 47% tanto en escalas como en pasajes Donde el año pasado, en el 2018, hemos cerrado con más de 1.014.000 cruceristas A finales de 2016 fue inaugurada la nueva gran terminal de cruceros Que puede llegar a recibir hasta 10.000 cruceristas a la vez Se trata de la terminal de cruceros más moderna de la región macaronesia Ha conseguido que en los últimos 20 años este puerto haya multiplicado por 8 El número de turistas que nos visitan por mar El puerto de Santa Cruz de Tenerife es el corazón de la isla ¿Quién iba a decir que lo que se creó para protegernos de los piratas y corsarios Iba a ser clave para el desarrollo de Tenerife, de la región y de todo el país? ¿Quién imaginaría que del miedo al saqueo se construyera algo tan valioso? ¿Quién les iba a decir a los piratas que lo que les impedía el paso Era en realidad el verdadero tesoro sin cofre? Nada es como ayer Nada es como ayer Hoy soy quien quise ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!